A causa de ti, mi vida perdí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Él me transformó, obró en mi corazón, por su espíritu, nueva criatura soy, nueva criatura soy. Estamos en tu corazón, estamos en tu corazón, Señor. Exo es para ti, Espíritu Santo, ayer te elevamos nuestro canto, queremos poner tu nombre en alto, te mueves en el medio del quebranto, gloria le damos al único santo, derrama tu aceite en este frasco. Delante de estas piezas lo inclinamos, fugimos tu ser en alabastro. A causa de ti, mi vida perdí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Él me transformó, obró en mi corazón, por su espíritu, nueva criatura soy. Hoy, nueva criatura soy, estamos en tu corazón, estamos en tu corazón, Señor. Exo es para ti, Espíritu Santo, ayer te elevamos nuestro canto, queremos poner tu nombre en alto, te mueves en el medio del quebranto, gloria le damos al único santo, derrama tu aceite en este frasco. En tu corazón, desde tanto, mengü их en el medio del quebranto, gloria le damos al único santo, gloria le damos東支持, gloria le damos al un gloria. Soy Nueva Criatura Soy Estamos en tu Corazón Estamos en tu Corazón Señor De modo que si alguno esta en Cristo Nueva Criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Segunda de Corintios 517 Ah, Brianel y Jonathan Oh